Ahora yo por ejemplo estaba hablando por el tema del nombramiento de una persona y me dice que tiene un cupo, un diputado de HC, no te voy a decir el nombre y él me dice yo no quiero nombrarle a ninguno de mis funcionarios y me está pidiendo plata por ese nombramiento HC Guapo me va a ir aliando al nombramiento esa es la realidad de las cosas pero hay que saber, allí jugaste ahí pero vengo yo sé que voy a hacer muchas cosas pero lo que pueden nombrar ustedes hacen ustedes hacen lo que pueden nombrar también ¿Este expediente quién es su juez instructor? jamás necesito los datos no sé pero yo pienso que sin los datos yo no puedo hacer nada tengo que saber la carácter del expediente para que yo pueda preguntar ¿Este expediente quién es su juez instructor? jamás estas son las grabaciones en las que se escucha al diputado Carlos Portillo en conversación con operadores de su sector aparentemente quienes le reclamarían, le pedirían algunos nombramientos y él que refiere a algunos datos y uno en el que directamente alude a una causa judicial abierta respecto a la cual él necesita saber más datos para interceder para traficar influencia finalmente es lo que puede entenderse de estas grabaciones y ya está con nosotros aquí en nuestros estudios Rocío Pereira ¿Cómo estás Rocío? a ver, contanos cómo surge todo esto y qué pone en la tal vez inminencia de la pérdida de investidura al cuestionado legislativo liberal Rocío, buen día ¿Qué tal? Buen día Juan Carlos Carolina en 2019 ya Carlos Portillo se había salvado en un primer intento de pérdida de investidura en aquella oportunidad eran tres los que debían irse pero fueron salvados por una mayoría colorada fueron Quintana, Portillo y Rivas Portillo fue salvado y en más de una ocasión posterior a eso él votó en consonancia los intereses de los colorados esa es la explicación que le encontraron los liberales a la salvación que le dieron a Portillo ya en 2019 esa causa por la que se había pedido su pérdida de investidura todavía sigue en litigio está en tribunales hace más de cinco años están denunciando que el mismo diputado es el que está chicaneando aquel famoso audio donde el presuntante se le escuchaba pidiendo dinero a una persona para que un caso salga en su favor él siempre negó haber sido el que hablaba bueno, en esta ocasión fue el primer orador en hablar en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, Portillo él admite que es su voz la que acabamos de escuchar en este audio pero dice que se está torciendo el significado de lo que él intentó decir en esa ocasión que en ningún momento hay ningún caso de tráfico de influencias ni de alguna cuestión ilegal dice él que por una cuestión política lo quieren sacar esta mañana el diputado colorado Ramón Romero Rivas fue el que presentó su pedido de pérdida de investidura ya está en Cámara de Diputados ese documento ya es un documento oficial tiene ocho puntos para sostener este pedido en el primer punto él menciona que en el año 2017 Portillo aparece en conversaciones con una suerte como una suerte de nexo de pago a dos miembros del tribunal de apelación del departamento de Alto Paraná a fin de que los votos apunten en un determinado sentido ya hablamos allí se recoge aquello de la causa anterior donde él fue salvado primero segundo también habla del año 2017 cuando presuntamente él pidió tres mil dólares de coima a una contadora que estaba investigada por un caso de estafa a cambio de una resolución judicial a favor de ella y va haciendo el desglose de aquella oportunidad y luego hablan de este caso lo que pasa con los colorados en este caso Juan Carlos es que como escuchamos en el audio Portillo dice que le ofrecieron un puesto de nombramiento pero que supuestamente Aliana ya había comprometido esos puestos para el sector cartista y la persona del sector cartista a la que le ofrecieron el puesto para ocuparlo al parecer le estaría pidiendo dinero a Portillo para que él pueda nombrarle a toda su gente porque él no estaba interesado en nombrarle a nadie todavía porque era muy nueva la gente que tenía a su cargo eso es lo que escuchamos en el audio de esta hora claro eso es lo que estamos todavía escuchando en el audio que está circulando Portillo dice que no es cierto que manipularon sus expresiones pero que si son sus expresiones al menos el presidente de la Cámara de Diputados habló segundos antes de entrar hoy a la sesión y él dijo que cree que hay una mayoría al menos de 41 votos para sacarlo hoy al diputado Carlos Portillo ¿Hoy ya puede tratarse de esto Rocío? el tema es que no existe una reglamentación y lo que está vigente es lo que dice la constitución si es que no se exige una mayoría calificada rige la mayoría simple y no hay un plazo establecido no hay un cronograma de sesiones o sea si hoy tienen esos 41 votos hoy pueden tratarlo el artículo 41 artículo 41 y si solamente votan colorado hay 41 votos esa es la realidad aunque y tampoco le defenderán los de la oposición en general supongo ¿no? y uno creería que no pero es que es bastante complicado entender el universo liberal que dimensionen son cuatro las bancadas liberales ellos son una minoría son cuatro bancadas dentro de una sola bancada no todos tampoco piensan igual si hay varios que dicen bueno Portillo es inadmisible su comportamiento no podemos tenerlo más con nosotros en realidad siempre le está acompañando más a colorados que a nosotros igual cuando le preguntas sobre esto dice sí pero también hay otros colorados que son peores que él que se van a seguir quedando ¿qué hacemos? entonces va a ser un objeto de debate bastante candente imaginamos también en esta sesión lo que sí es que la bancada mayoritaria que es la cartista al parecer ya le bajó el pulgar y eso es un pie afuera o un pie y medio afuera ya entonces es contundente radical lo que puede ocurrir hoy y probablemente Portillo dándose cuenta de esa situación por eso decidió hablar ya al empezar la sesión ordinaria de la fecha bien entonces son minutos candentes decisivos los que a esta hora se desarrollan en la sesión de la Cámara de Diputados y vamos a los audios precisamente para volver a escucharlos y notar las declaraciones de Portillo en el contexto que hoy lo pone tal vez a la salida de la Cámara baja los desfuncionarios ustedes pues hacen lo que pueden nomás también así falta más que ustedes demuestren más algo ahora yo por ejemplo estaba hablando por el tema de nombre de una persona y me dice que tiene un cupo un diputado de HC no te voy a decir el nombre y él me dice yo no quiero nombrarle a ninguno de mis funcionarios y me está pidiendo plata por ese nombramiento yo sé que voy a hacer muchas cosas pero lo que pueden no más ustedes hacen este es un segmento apenas hay varios otros en uno de ellos que habla de una carpeta judicial de un juicio donde aparentemente tendría la intención de meter influencia de meter mano este Carlos Portillo no Rocío para que dimensionen ustedes el apuro en el que están también los coloros que de todas maneras ellos van a pasarle al parecer por alto Portillo está diciendo que él estuvo en tratativas con la bancada cartista específicamente con el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Aliano que él es el que está ofreciendo los cargos a un sector de la Cámara de Diputados y que alguien de ese sector le pide dinero para que le pueda nombrar a su funcionario porque él no piensa usar pero igual quiera algún tipo de compensación por ese gesto de generosidad o sea una especie de venta de cupos mira yo tengo un cupo para nombrar a mi gente pero te lo vendo entre diputados el partido colorado sobre todo el sector cartista no puede admitir que es cierto lo que está diciendo Portillo en ese audio por eso el argumento que mencionó Aliana antes de entrar a la sesión es por charlatán el 201 no habla la charlatanería como una causal entonces quiero ver cómo justifican ellos la destitución de Carlos Portillo en esta ocasión sin admitir el uso indebido de influencias porque ellos hablan de charlatanería por hablar de más y hablar de más no es una causal de pérdida de investidura si lo es si admiten que él estaba haciendo el uso indebido de influencias como a todos nos parece indicar que lo estaba haciendo en ese audio habla de cierta falta de decoro que si mal no recuerdo cuando se habla de espojo de investidura claro totalmente podemos escuchar parte de lo que decía Carlos Portillo hace unos minutos en la sesión de la Cámara de Diputados sinceramente quiero manifestar dos cosas mi preocupación y mi tranquilidad señor presidente mi preocupación por ser una vez más sujeto de maliciosas manipulaciones presentando situaciones que niego categóricamente se haya dado de la forma que pretenden comunicar por otro lado señor presidente expreso mi tranquilidad porque acostumbrados estamos los políticos de ser atacados en tiempos de elección no solamente por medios ilícitos sino también por aquellos ilegales y arbitrarios desde luego no voy a negar que he sido parte de algunos repitos de algunos audios por eso considero oportuno hacer algunas aclaraciones y explicar lo acontecido para la tranquilidad de los interesados en el esclarecimiento del tema señor presidente queridos colegas ahora voy a hablar sobre el primer audio sobre supuestos nombramientos en esta ocasión tal como se escucha en el audio me expresaba hacia un grupo de funcionarios quienes me pedían interceder por ellos para que consigan sus nombramientos y como es obvio les dije que deben esforzarse mucho más dar más por la situación el nombramiento o desprecarización no puede ser un regalo sino la paga por el que realmente moja la camiseta para el que realmente trabaja jamás pedí suma de dinero a nadie por nombramientos pues como bien lo viene diciendo el presidente Aliana disculpo que lo mencione no existe en nuestra cámara tal cosa como nombramiento más bien existe lo que se conoce como desprecarización de funcionarios sobre el pedido de plata de un diputado a mí para que le nombre al funcionario interesado en conseguir dicho nombramiento es decir para que me dé a mí otro o a otro su cupo es algo que niego a haber mencionado no puede ser culpable de las expresiones de otro pues es clara la manipulación que sufrieron las comunicaciones pues conocemos del manejo que se tiene para los llamados de desprecarización vuelvo y repito parte de esta conversación señor presidente se dio pero el desenlace a lo que se pretende comunicar no forma parte de mis expresiones por lo que niego categóricamente cualquier pedido o mediación para el acceso a supuestos nombramientos y menos aún nombrando al presidente sabiendo bien que nombramiento hace años no se hizo en la Cámara de Diputados en cuanto al segundo audio sobre un expediente quisiera manifestar lo siguiente ese audio data de mucho tiempo atrás en la ocasión recibí una llamada del cual poco y nada ya recuerdo en donde se me presentaba si podía mirar y preguntar por el estado de un sumario administrativo y en ese audio solo me limitaba a preguntar por la carátula no habiendo hablado jamás con ningún juez instructor ni mucho menos porque recuerdo que esa persona quedó en pasarme los datos por mensaje pero jamás lo hizo además nada tiene que ver con el órgano judicial al impartir sumario que es el contexto que tiene el audio lejos de lo que se está queriendo hacer creer sobre el tercer audio señor presidente tema de encuesta en relación a una antigua candidatura mía en donde comentaba la necesidad de apoyar mi figura en las encuestas digitales hechas por redes sociales acudiendo a las lideresas zonales de mi departamento esgrime en su defensa en esta parte Carlos Portillo fuera de sesión todavía decías Rocío cuando puede resolverse su situación esta misma mañana en el estadio de oradores que es la etapa previa al tratamiento del orden del día después viene de oradores viene de sobre tablas en diputados así que allí viene el tema fuerte hay la posibilidad de que se pierda tratamiento sobre tablas hay la posibilidad de que pierdan otra extraordinaria y allí desarrollen este tema lo que sí decíamos que hace falta 41 en realidad ni siquiera hace falta 41 porque la mitad más uno de los presentes es lo único necesario hace falta que sean sí o sí 41 una mayoría de los que estén presentes no hace falta que estén los 80 no hace falta no hace falta